ah señor bueno, bueno, buenos dias gente estamos por aqui y bueno vamos a jugar me han dicho que no tenia huevos hacer un directo de de pokemon si, me han dicho que no tenia huevos pues yo, he hecho huevos y si vamos a hacer un directo de pokemon hombre OBS remote OBS no lo veo 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 si no me equivoco es este un desastre un mancita lo veo no lo veo por lo veo por el boom va a atacar voy a cojarlo al squirtle Madre mía Eh bueno puedo escribir ¿no? Eh ¡Se nos ha cerrado! Madre mía ¡Qué fail! Fail 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 Don't worry Ya estamos de nuevo Bueno Ahí Esa tecla La peor Eh perdona Vamos a ponerle Digital Stereo ¿Vale? El respeto viene sin sonido Lo que estoy viendo por defecto Por defecto tampoco pilla Estamos jugando con mando ¿Se llama? ¿Se llama? Vale A reconstruirla todo Para que no haya hecho mucho ¡Ascreando la pouca ¡D Unlikeos! Ah Señor Está bien Cinco ¡Nooooooook! !!!! Tú tú túúúúúúúúú... Me acuerdo aquí cuando tardaba en cargar! Hay que picar con esta instantánea Luego es quejaría que me encanta tienen píxeles Hay que picar con esta instantánea 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 ¿Por qué? Porque yo soy un rossulón Hay que picar con esta instantánea 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 ¿Qué pasa? Venga, no sé si se va a poder guardar, pero bueno. Bulbasaur es el Pokémon. ¡Ah, señor! Oh, pelakar. Oh, pelakar. Está pesado para que lo yo le haga más daño que él. Está trocado. No se le cuenta. Estoy sintiendo más daño. Me voy a quedar alrededor de uno de vida. Un sonático, pierdo. ¡No! 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 Se ven a este evento, se ven a ganar dinero y tuvemos tatatatata Este fan ru Paciente Vamos Vamonos por aqui Las hallas de memoria Tome el mapa No, bueno De aqui, al hablar con la madre Me cura Muera, pa que me lo diga No es ahora Me embrode Joder, que no quiero entrar No creo, no? Vale El pato son 29 Placacito 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 No headers No Pimppy El falta un poco de VSHNE De syncrinizacion vertical Al juego Pero bueno Opciones, revelación del texto Opciones, revelación del texto Capito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo porque no soy capaz de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya estamos terminando y no hemos luchado todavía. Es que me lo sé de memoria. Luego pasaremos a que cuando tengamos un poco más de nivel, tenemos una limpieza. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, un nivel 10. ¿Es una burbuja? Eso es jabón. ¿Qué hace el daño? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué? Potion, 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 como por el medio. Aquí sí o sí hay que luchar. Solo tiene un Pokémon, vale. Mira, empezaba yo con desventaja. Pero ahora vas a ser tú el que tiene la desventaja. Hostia, pero él tiene más nivel. Lo ha envelenado. Madre mía, madre mía, tiene mucho nivel. Ahora sí o sí hay que ser una... No, no, no. Tampos en. Dejadme, no. me va a dar mucha experiencia un nivel entero me ha dado nadie del otro una vez que hace pipium hay que tener uno de vida no quiero usar el antiroto, me lo puedo ahorrar me haré me ha dado me haría me haré todo Es que esa niña tapaba algo Vamos a Bueno voy a luchar contra este Porque así subimos de nivel A ser un entrenador Un Pokémon Seguimos subir de nivel Y ya está Este nivel es 10 Este es un 9 Un poco inútil ese ataque Vale Ya veo lo que le quita a eso Para estar reún al grupo Y ahora subimos de nivel Medio ¿Vale? Burbuja Defensa Vale Tú defiendete Es muy eficaz Creo que es lo más fuerte Que tengo No lo mato Si subió la defensa No lo mato Lo debería Al menos Que hace muy poquito Lo mato El último es de nivel Ya Estos niveles que me he hecho contigo Ahora nos vamos No hemos perdido nada En el directo de momento Ningún frame Eso siempre está Va pues Este es el otro Pokémon Ese nos encargo de curarnos Así que No sé cuántos Venga Todo bien Un poco de paciencia Será solo un momento No 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 Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be. Mmmmm... ¡Wua! Uno menos. Pim, pim, pim... Pe... Pe... Alonix me acuerdo a mi que siempre me ha costado matarlo. No lo recuerdo. Creo. No. No debería de costarme. ¡Wua! 300. No debería de costarme. No debería de costarme. No debería de costarme. ¡Esto va de agua! Vale, por lo cambiamos por refugio. Y... ¡Uf! ¡Tatatan! ¡Esto va de agua! ¡Perfecto! No debería. No debería de costarme. La medalla roca... En mi poder... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos! 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 Aterpi 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 Velocidad tú 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 dentro dos me mola porque este se me defiende madre que rato burbuja no no penséis si tengo Tengo otra cosa. No se ha dada para hacer. Aunque se trata mucho, cuando se defiende el hijo de perra. Ya veréis, como ahora no lo quito tanto. Le voy a quitar una mierda a la mitad. ¿Lo veis? Es que siempre tengo razón. ¡Pim! ¡Pim, pim! Otro gran sedición de solo. ¡Madre mía! ¡Pim! ¡Hab sun! ¡Pim! 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 He visto que evolucione en 50 minutos. ¡O dos noventaos están evolucionando! ¡Reacto! Bueno, pues vamos a ir guardando la partida La vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado Y hasta la próxima